Duele 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 Tarde Tarde para amarme Quería decirte que en esta relación Te toca a ti perder Estoy tratando de hacerte comprender ¿Cuál es mi decisión? Has hecho fritas mi pobre corazón Con tu forma de ser Pero cuidado que aunque puedo sorprender Con mi revelación hoy No, no, bajaré la guárdia más Al final Alguien lo lamentará No, no, bajaré la guárdia más Al final Alguien lo lamentará No, no, bajaré la guárdia más Al final No, no, bajaré la guárdia más 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 Tarde 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 para amarme Lo siento, es tarde para pedir perdón Tarde 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 No, no, bajaré la guardia más, al final, alguien lo lamentará. No, no, bajaré la guardia más, al final, alguien lo lamentará. No, 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 bajaré la guardia más, al final, alguien lo lamentará. No, 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 bajaré la guardia más, al final, alguien lo lamentará. No, no, bajaré la guardia más, al final, alguien lo lamentará.